muy buenas a todos este es otro vídeo cortito que os voy a mostrar tenemos una novedad que este vídeo ha sido patrocinado por el siguiente sponsor gracias hubo amigo por el regalo que me has hecho por cierto patrocinador a ver si me subes un poquito el sueldo bueno a lo que vamos es una cocina de la marca buscraft essentials sensial o como queráis llamarlo es concretamente el modelo micrococher edc box si se verá bien aquí se ve aquí se ve bien bueno la presentación está bastante bien viene aquí con una pegatina está chula viene también con una cartulina que habla sobre la página web del fabricante y viene una bolsa de lona la bolsa de lona bastante resistente con un cierre de velcro y os voy a mostrar enseguida en qué consiste esta mini cocina bien pues estas son las piezas de que costa la cocina está la forma de montarlo hay cuarenta mil formas yo la que comproba que me viene mejor es la que voy a mostrar ahora mismo está la parte de arriba se conecta bueno se conecta donde se ponen encima los utensilios y bien cogemos esta parte la que tiene las muescas aquí ambos lados vale esta es la parte de atrás cogemos un lateral de acuerdo lo conectamos lo enganchamos y subimos cogemos el otro cacho y hacemos exactamente lo mismo y bajamos ya tenemos tres partes ensambladas ahora cogemos la base que es esta de aquí si nos fijamos tiene 12 y tres resaltes y este lado de aquí resalte es más tenue más fino bien este es el que tiene que enfrentado a la parte frontal de la cocina enganchamos hacemos coincidir y ya tenemos casi la cocina montada ya sólo nos queda enganchar el frontal tal que así a ver si quiere entrar por aquí vale empujamos para arriba y luego la base está de aquí empujamos para abajo para que se encaje la pequeña pestaña lo habéis oído no y ya lo tenemos montado ya sólo cabe falta poner lo que es la parte de arriba y ya la tendríamos es una cocina multicombustible podemos poner maderitas por aquí para que vayan quemándose podemos poner una velita de estas redondas que tiene el tamaño justo o podemos poner un quemador de alcohol o de gel o lo que queramos el tiro es bueno porque tiene bastante ventilación para que nos hagamos una idea este es un castillo tipo de una cantimplora fijaros sustenta bastante bien es bastante estable en ambos lados y nada es para lo que es para una emergencia evidentemente esto es la utilidad bueno pues en un momento dado te puedes sacar de un apuro pero vamos no va más allá de poderte calentar una tacita de de leche un poquito de agua y poco más o una lata con un fuego no esperéis ser un gran rendimiento más que nada porque el tamaño no da más de sí entonces tenemos otros modelos muchos más versátiles más acordes con una situación de cocina o de lo que sea y bueno pues esto es lo que hay venga un saludo y si os ha gustado el vídeo le dais un like y si no pues ya sabéis no se lo deis no pasa nada gracias sponsor